Cada vez los comités de padres y maestros de las escuelas públicas conocidos como PTA comienzan a tomar más fuerza para trabajar en beneficio de los alumnos de las escuelas públicas de Oklahoma. Tal es el caso de la escuela primaria Palmerly, en donde se desarrolló esta tarde un carnaval para reunir fondos que se invertirán en la propia escuela. Aquí el reporte. Para mí es muy importante, porque para mí la educación empieza en la casa y continúa en la escuela. Entonces van mano a mano. Bueno, los maestros mantienen mucho de su tiempo con nuestros hijos y si nos ayudamos unos a los otros podemos ayudar a nuestros hijos a avanzar en sus estudios. Así piensa Eva Hock, quien es madre de tres pequeños que estudian aquí. Su trabajo es primordial para sostenernos, pero también busca un tiempo extra y será próximamente la presidenta del PTA en el siglo 2009-2010. ¿Quién más que el maestro que está con nuestros hijos ocho horas al día para ponernos en esa comunicación y juntarnos a los dos? Eva menciona que hay prioridades. Decir que no hay tiempo es uno de los pretextos y justificaciones más comunes, pero no significa pasar horas al pie de los pequeños, sino minutos que sean bien aprovechados. Es por ello que hoy realizaron un carnaval que de acuerdo a la directora Jane Parks tiene un fin común. Estamos realizando esta actividad para reunir los recursos que necesitamos para comprar el equipo para el área de juegos, algo que los padres por sí mismos no podrían hacer y necesitamos alrededor de 30 mil dólares. Con boletos que tenían un costo simbólico, los pequeños podrían gozar de hot dogs, nachos, el tocar brinca-brinca, el juego de la silla, la guitarra y un concurso de ensayo que formaron parte de momentos de convivencia y de sano esparcimiento. Es algo muy importante para mí y para mis hijos, más para mis hijos que vean que su papá sí les importa, que ellos vean que su papá sí los quiere, que sí es algo que él está interesado de saber. Este es el primero de más eventos y es una forma de estar cerca del círculo que forma parte de la educación de sus hijos. Una buena educación tiene cimientos sólidos, según Eva, por lo que mencionó que este es el momento de apostarle al futuro de sus hijos. Que todos los padres se reunieran con los maestros, en que el mejor regalo que uno como padre y maestro puede hacer a este mundo es un hijo productivo, en una manera muy positiva. Y todo empieza desde esta edad, de la educación de nuestros hijos a esta edad.